El Mazapán de Toledo y su historia es el libro que narra los más de cinco siglos de tradición del patrimonio más dulce de Toledo. Se trata de un trabajo conjunto de Mariano García, Rafael del Cerro, Antonio Pareja y Enrique Sánchez. Este último explicaba que todo surgió consecuencia de un reto. Es una investigación de cuatro personas, cuatro autores de diferentes disciplinas que nos hemos enfrentado con el reto de contar la historia del Mazapán de nuestra ciudad. Es un reto que nos han inducido a él. Esta es una idea de la confitería Santo Domé, que es una de las confiterías más centenarias de nuestra capital. Y entonces nos plantearon hace un año el reto de contar tanto la historia de la confitería, de su propio comercio, como lo que es la historia general del Mazapán en Toledo. Tras un año de investigación, la obra acoge documentación inédita sobre este dulce que se hizo realidad en Toledo, según los datos a finales del siglo XV, durante el reinado de los Reyes Católicos. Es un libro de gran formato, un libro de casi 300 páginas y tiene más de 700 ilustraciones, muchas reyes totalmente inéditas y desconocidas, que a la vez de nuestro relato lo complementan y nos permiten contar y ver cómo ha sido la evolución de la promoción comercial del Mazapán en Toledo desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. Es el primer libro que se hace en Toledo sobre la historia del Mazapán y al ser el primer libro sobre algo tan toledano, yo creo que tiene su público y solamente hace falta ver cómo está hoy el ayuntamiento y la sala capitular. Como en todas las historias, la leyenda se mezcla con la realidad y en el caso del Mazapán era necesario esta investigación para conocer la esencia de una de las señas de identidad de nuestra gastronomía. En este libro contamos cómo el Mazapán, poco a poco, con el debería del tiempo, fue convirtiéndose en un símbolo más de esta ciudad, en una seña de identidad y sobre todo es importante porque ayuda, contribuye a contar cosas sobre su realidad, sobre sus orígenes. Como todas las historias de Toledo, siempre se mezcla la leyenda, la tradición con lo real, entonces nosotros no queremos desmontar ningún mito ni nada, simplemente aportamos las claves y ponemos los puntos sobre las sillas para quien quiera conocer y profundizar la historia de este dulce, un dulce típico del mundo ara y un típico del Mediterráneo, pues tenga más conocimiento sobre ello. Yo creo que la ciudad de Toledo hoy también se enriquece más, porque siempre hablamos de Toledo como ciudad patrimonial, con su historia, sus reyes, pero también es importante conocer su historia y su historia gastronómica como es la del Mazapán tan unida a la ciudad de Toledo. Esta obra marcará un antes y un después en el conocimiento, divulgación y promoción de este dulce, además de ofrecernos una visión del Mazapán que seguro hará sentirnos orgullosos no sólo del producto en sí, sino de todas las personas que durante siglos han sabido preservar su esencia y sus bondades.